Para mí es una gran alegría, como dijo Luis, una gran satisfacción que estemos en el lanzamiento de un sublema para la ciudad de Posadas de Cambiemos. Además, este acto reafirma esta vocación de construir juntos, de construir una verdadera alternativa del cambio en visiones, que es Cambiemos y que le integramos los partidos que conformamos este frente electoral. Ahora, creo que el 13 de agosto quedó claro que hay una vocación clara de los posadeños, muy clara de cambiar y que Cambiemos está a la altura de la circunstancia proponiendo candidatos, como es el caso de Pablito Velázquez hoy, como fue el caso la semana pasada de Diego Barrios y seguramente vamos a seguir con Martín Arjol el lunes, ofrecerles los mejores dirigentes, la mejor alternativa que van a poder tener los posadeños para reafirmar el 22 de octubre esta vocación de cambio que ya se manifestó el 13 de agosto. Ahora nos queda un trabajo arduo, porque acá el oficialismo va a poner toda la carne en el asador. No se van a quedar de brazos cruzados, pero nosotros tenemos lo más importante, que es la vocación de construir esta alternativa y porque además hemos demostrado en la elección de las PASO que estamos cerca de la gente, que estamos escuchando a la gente, que estamos comprendiendo sus problemas y que somos el vehículo para llevar la solución, para que los posadeños cada día podamos estar un poquito mejor. Creo que vas a tener, al igual que todos los otros sublemas, como dijo Luis, el acompañamiento nuestro. Vamos a poner nosotros también todo lo que tenemos para reafirmar el 22 de octubre esta vocación de cambio, que ya se ha manifestado también en el país. La gran mayoría de argentinos demostró que no se quiere volver atrás, que se quiere confirmar, que se quiere reafirmar, que se quiere profundizar este proceso de cambio, que ya está dando frutos en la economía.